El norte de Mozambique, que es la provincia de Nampula, Lichinga y Cabo Delgado, es la zona más pobre de Mozambique. ¿Qué está detrás de esta guerra que tiene cinco años, que ya ha desplazado un millón de personas, que han muerto más de 4.000 personas, que incluso no se quiere llevar en cuenta el número de muertos? Pues yo pienso que hay factores que influyen muy fuertemente. Uno, fundamental, es el subsuelo de la provincia de Cabo Delgado. Se han encontrado las riquezas o los materiales, los minerales que hoy en día se valoran. En Cabo Delgado hay unas minas al aire libre, montañas de grafiti y de buena calidad, que ya están explorando unas empresas australianas. Al mismo tiempo, pues hay unos rubíes de muy buena cualidad por el color y que están teniendo mucho éxito en las subastas que se hacen en Indonesia. Ahora han descubierto esta bolsa enorme de gas, que parece que es una de las más grandes del mundo. En este momento, el gas es una de las energías fundamentales y más con la guerra de Rusia contra Ucrania. El joven que no tiene preparación, pues tiene pocas oportunidades. Y este es uno de los factores que ha contribuido para que la guerra que se está dando en Cabo Delgado y ahora también en parte de la provincia de Nampula, pues sea fácil reclutar jóvenes. Aquilo que vimos hoy es un sinal claro que, de facto, la violencia en Moçambique es una realidad. Tiene niveles, tenemos esta en Cabo Delgado, pero tenemos, de un modo general, aquí en nuestra paróquia. Es gente que está a sofrer. Crianzas que ya no pueden ir a la escuela porque abandonaron todo. Dejar aquí, culturalmente, salir de su tierra es abandonar el cemitério que es familiar, abandonar el terreno que es familiar, abandonar la cultura, los hábitos, los costumbes. Entonces, la persona como que queda desenraizada. Acolher aquella gente y procurar inserir. ¿Cómo? No sé. Pero tenemos que encontrar formas. O, ayudar a León de Estão a conseguir pedaços de tierra para hacer su majamba. O, ayudar a tener una escuela. O, ayudar a conseguir una capela para rezar. Pero la iglesia tiene que hacer algo. O hacer algo puede ser hacer material, pero también puede ser hacer espiritual. Ir allí estar con ellos. Ouvir ellos y llorar. Saber que hay quien nos ove. No se puede resolver, pero nos ove. Y ese es el trabajo de los misioneros, del padre y de la hermana. Y entonces, sí que ahora quemaron la parroquia de San Pedro de Lurio, mataron a la hermana María de Copi. Más, puede ser que aquellos musulmanes que están ahora a la cabeza de estos grupos fanáticos, pues bueno, intencionadamente quieren aparecer ante el mundo como un conflicto religioso del Estado Islámico. Crimen organizado. Crimen organizado, utilizando fuerzas de yihadistas, utilizando ideologías que pueden ser un grupo reducido. Después, valiéndose de la pobreza de un pueblo que no tiene, que jóvenes que no tienen futuro, bueno, pues están armando también su negocio. Y el pueblo, pues se queda sin nada. Al final, los pobres son los que pagan el pato en todas las ocasiones. Y en esta, más. El pueblo, pues se queda sin nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!